Vamos a esta jornada informativa dándole a conocer a usted de un ataque armado en la zona 6 de Chinaucla, exactamente en Jocotales, donde una persona estaba compartiendo con unos amigos cuando fue atacada directamente a balazos. Nuestro equipo periodístico con toda la investigación me la haré en estos momentos con la periodista Lourdes Arana, quien tiene toda la información. Adelante, muy buenos días. Efectivamente, y es que un hecho armado se registró en la zona 6, esto en la 15 avenida final y calle Zacapa de este lugar, de este sector, en donde se reportó una persona fallecida por múltiples heridas de arma de fuego. Será el oficial Alfredo Catalán quien me dé detalles al respecto de esta emergencia. Así es, varias llamadas de alerta ingresaron a nuestro número de emergencias de bomberos voluntarios 122, en donde se nos indicaba que en la calle Zacapa, esto en la 15 avenida final de la colonia Jocotales, esto en Chinautla, se había registrado un ataque armado en contra de un grupo de personas que aparentemente estaban platicando en ese sector. De inmediato se movilizaron técnicos en urgencias médicas del casco negro, quienes al llegar a ese lugar localizan herido a Esdras Antonio Guzmán Gómez, de 21 años de edad. Al momento de realizarle la evaluación de signos vitales, se constató que esta persona ya había fallecido debido a que tenía seis disparos en diferentes regiones del cuerpo. Las cuales le cegaron la vida inmediatamente. Según indicaron personas que fueron testigos de ese incidente armado, el ahora fallecido se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con un grupo de amigos. Cuando fue atacado por desconocidos quienes llegaron en motocicleta, pero estas ya son versiones que le toca esclarecer a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público. Muchísimas gracias oficial. En este caso, pues otro ataque armado también se registró durante la noche de este domingo, también en esta misma zona, solo que en diferentes sectores. Esto es parte de la investigación que realiza ya el Ministerio Público, tomando en cuenta de que se dieron casi en simultáneo. Esta es parte de la información que tengo en un momento. Yo retorno.